Hola amigos, os presento The Q36.5 Mayot Mangalarga Veloce Club Bolzano Color naranja Es curioso que este Mayot Cuando salimos a entrenar con él Dependiendo del tipo de luz que haya en el día Veremos como el naranja Cambie como de tonalidad Es un Mayot muy bonito y interesante Cosas importantes que tiene este Mayot Mangas performadas ¿Qué son mangas performadas? Cuando se dice performadas Lo suelo decir mucho Tanto en currotes como en mayots Como en chaquetas Es que es a otra posición de ciclista Cuando vamos en posición de ciclista Vamos realmente acoplados Y vamos con las mangas así ¿Vale? Los brazos Pues esa manga está performada ¿Vale? No tiene ningún tipo de membrana para vientos Ni de referencia al agua ¿Vale? Pero sí es como afelpado Ahora lo vamos a ver más de cerca Incluso por dentro Para que podáis apreciar Pues las virtudes Y cómo está fabricado Cosas también muy importantes Los bolsillos Bolsillos como todo el concepto Todo de Q Bolsillos interiores Bolsillos aerodinámicos Y es todo un Mayot Pues para lucirlo Y ir como Como tenemos que ir Elegantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!